El gerente de desarrollo económico de la Municipalidad Provincial de Guaura anunció que se vienen tomando todas las medidas preventivas y logísticas del caso para la fiesta de San Pedrito a realizarse en la esplanada de la playa Chorríos de Guacho del 24 al 29 de junio. Ya tenemos un sector de vivanderas, ya tenemos un sector de artesanías, otro sector de dulces, otro sector de vinos, de anticuchos y todos los productos que ya conocemos todos que son materia de la festividad, de la feria. Estamos ya en ese avanzado, con ese trabajo, estamos entregando ya las autorizaciones el día, empezando a entregar las autorizaciones el día que esperamos culminar el pasado mañana. ¿Qué requisitos tienen que cumplir estas personas que van a participar en la feria? Los mínimos, como es su carnet de manipulación de alimentos y los pagos que corresponden a las tasas ya que están establecidas. Se vienen entregando las autorizaciones y señalizando las ubicaciones de los comerciantes que estarán ubicados a lo largo de la tradicional feria en honor al patrono de los pescadores, de igual forma verificando que cumplan con los requisitos de saludidad y seguridad. Eso esperamos que se cumpla, porque no queremos tener inconvenientes el mismo día de inicio de la feria, estar con el problemita ahí, con la gente haciéndolo esperar, y de repente ya se maltrata a la gente. Acá las autorizaciones salen ya numeradas, eso significa que ya la persona de acá va y se instala. ¿Cuántas personas son más o menos comerciantes? Tenemos un promedio de 70, 130, más 20, algo de 150, más o menos. ¿En qué rubros? Tenemos las bibanderas, que ya sabemos que son los productos que expenden. Tenemos las comidas también, el anticucho, el pollo bróster, esto. Tenemos artesanías también, los dulces de acá también de la zona, los juguetes también. Se ha coordinado con diversas instituciones a fin de garantizar el éxito del evento. Asimismo, se ha anunciado una conferencia de prensa para oficializar la programación, donde se darán detalles con respecto a las actividades y artistas que participarán. Por supuesto, las áreas involucradas no solamente es seguridad ciudadana, tenemos también el mato, que es limpieza, también seguridad ciudadana, en cuanto tengamos que brindar nosotros un área segura, tanto para los expendedores, como para también el público visitante. Asimismo, también ya tenemos la coordinación con la Policía Nacional, la compañía de bomberos, el SAMU, para cualquier contingencia que siempre puede producirse. ¿Pero eso también quizás con deficiencias o bien para tener el límite de cada estado, el tema de zona de evacuación? Efectivamente, esto se ha distribuido teniendo en cuenta y mostrando todos los que establecen la normativa vigente en tema de seguridad. Y las áreas correspondientes han hecho trabajo de tal manera que la distribución está con los parámetros que establecen las normas para las evacuaciones, que es lo primero que se tiene que dar en cuenta, garantizando la seguridad del visitante. Bueno, con respecto al tema de los juegos específicos... Los juegos, no sé, se refiere a los juegos mecánicos. Sí, bueno, ellos también ya están con las... Debe estar su autorización ya ahora, ya han tenido su liquidación breve y eso les ha permitido ya estar haciendo sus instalaciones abajo, porque eso toma tiempo para que puedan instalar todas sus máquinas que... No, justamente todo eso se ha previsto.